La guerra continuará y al final yo ganaré. ¡Te odio! ¡Tú arruinaste nuestro matrimonio! ¡Ay, agente, agente, arrézeme pronto! ¡Por favor, hagan algo! Nos vamos a llevar a la comisaría por su propia seguridad. Me parece muy bien. ¿Tú también, hija mía? ¿Has estado llorando por Gaspar otra vez? Sí, pero esta será la última vez. ¡Quiero que lo bote, papá! ¡Quiero que botes a Gaspar del taller! Yo estuve en el parque y... ¿Qué pasó en el parque? Vi una situación... ¿Qué tal? ¿Profesor Chávez, qué tal? ¿Sí, le puedo ayudar en algo? No, no, tú no, tú no, precisamente. Me gustaría hablar con Molinda. ¡Halá, hagan! ¡Halo, hagan! ¡Gracias! ¡Hala, hagan! ¡C Mat overseinerir! ¡Es